Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, señor presidente. En diferentes provincias del país, incluyendo algunos campos. La República Dominicana durante mis cuatro años ha recibido una inversión extranjera en el orden de mil millones de dólares, a pesar de las crisis que hemos tenido. Es una demostración de la confianza que hay en el país y el mercado que sigue creciendo. Un mercado que todo el mundo sabe es lo más importante de América Latina para este país y para otros países de Europa y como Japón. Yo no tengo la menor duda que los tiempos difíciles, que fueron muy duros, que tuvimos que enfrentarlos, no había otra alternativa. ¿Lo enfrentábamos o nos quedábamos con los brazos cruzados? Decidimos enfrentarlos. Por eso yo digo que estamos en la parte de la entrada hacia tiempos mejores, ya con toda esta experiencia vivida y fundamentalmente los aspectos psicológicos de la gente que tiene confianza. Hemos hecho una campaña intensiva, que yo espero que sea respetuosa. Aunque hay gente que me está diciendo que hay campañas sucias, yo no, yo nunca he usado campañas sucias. Ni espero hacerlas, ni patrocinarlas, yo no creo en eso. A nosotros sí nos han hecho campañas sucias. Espero que usted recuerde la campaña que le hicieron a Peña. Eso, los muchachitos, esto. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros no utilizamos métodos bajos. Ahora, si no lo hacen, lo hacemos. Pero ojalá que no sea así. ¿Usted cree que sigue siendo amenazada en la propuesta de la economía? Yo acabo de negociar un tratado de libre comercio que yo entiendo que nos beneficia a nosotros. Pero eso no es que él patrocina que sea así. Es porque le conviene a él y no conviene a nosotros. Negociación. Si hay una cosa que a mí no me conviene, yo no la hago, yo no la firmo. Y yo creo parcialmente en la globalización, no totalmente. Yo no soy un títere de la globalización, no. Hay cosas que son importantes y otras no. Ahora, yo diría seguro que este es un mercado que le interesa a cualquiera. Yo oigo por más de 30 años a Fidel Castro pidiendo que le levante la nación para llegar a este mercado. Y otros dicen que no lo quieren. Yo creo que es importante. A los chinos les encanta este mercado, no a los norteamericanos. Un mercado bueno. Así que en ese tenor a todos nos gusta.